Hola a todos, hoy toca ver tipos de lentes y problemas visuales. Ya que vimos el funcionamiento del ojo humano, hay que saber que también hay ocasiones que las cosas no suceden como deberían. Esas personas que tienen problemas visuales van a verse necesitados de usar lentes. Veamos cómo es una vista normal. La luz llega al objeto, pasa por la correa cristalina y se proyecta en la retina invirtiendo la imagen. Entonces las personas verían bien de cerca y bien de lejos. Pero si una persona sufre de miopía, la luz va a reflectarse en el objeto. Entrará por el cristalino y la pupila, pero no llegará hasta la retina. En la retina llegará la imagen borrosa porque el punto donde enfocó quedó antes de llegar a la retina. Y la imagen que van a ver va a ser bien de cerca, pero borroso de lejos. Para estas personas se requiere un tipo de lente que sea divergente para poder corregir esto y que la luz llegue bien hasta la retina. Hipermetropía. La luz pasará por la pupila de cristalino, pero no llegará a la retina. Pasará sobre la retina, o sea, llegaría más allá. Por lo tanto, la imagen que estará en la retina va a ser borrosa. Estas personas van a ver bien de lejos, pero lo que está cerca lo van a ver borroso. Para corregir esto van a necesitar lentes convergentes para que la luz llegue hasta la retina y la imagen llegue clara. Afortunadamente ya contamos con diferentes tipos de lentes. El astigmatismo es un padecimiento donde la luz no llega con claridad hasta la retina. Llega, claro, antes y después de la retina. Por lo tanto, las imágenes que ellos perciban van a estar distorsionadas, borrosa por los laterales y confuso en los detalles. Los oftamólogos, que son los encargados de la vista, cuentan con diferentes tipos de lentes como divergentes y convergentes para poder corregir estos males. Hay para todo tipo de edades. Espero que te gustara este video y nos vemos después. ¡Gracias!